Hola a todos, Alexander González, Wilker Ángel y Alain Baroja son algunos de los jugadores convocados de la Vinotinto que ya se encuentran en el Senar de Margarita preparándose para el partido de este jueves ante Brasil, donde por cierto tendremos bajas sensibles por acumulación de tarjetas Jefferson Soteldo y a su vez el seleccionador nacional Fernando Bocha Batista, tras ser amonestado en los choques ante Argentina y Paraguay. Por su parte, Brasil tendrá las bajas de Eder Militao y Rodrigo Goez, que se lesionaron en la victoria del Real Madrid este fin de semana. La verde-amarilla se prepara en Belén, que se encuentra al norte de Brasil, de donde viajarán a Maturín probablemente este miércoles. Por su parte, la Vinotinto Sub-15, dirigida por Marcelo Lama, se concentra en el Estadio Metropolitano de Lara, que ha sido acondicionado y se encuentra en muy buenas condiciones. Hola amigos, quería recomendarles que se registren en micasino.com, ingresando al link de la descripción y utilizando mi código promocional LAVINO para obtener beneficios. Puedes jugar de distintas formas, ya sea en casino en vivo, juegos o deportes como en la Champions League, Premier League o la Copa Libertadores. Puedes depositar y retirar con bancos de Venezuela, es muy sencillo. Así que juega y gana con micasino.com. Recuerda que esto es para mayores de edad, así que ve con responsabilidad. Rómulo Otero disputó la totalidad de minutos, donde anotó un increíble colazo que hizo recordar sus mejores temporadas con el Atlético Mineiro, esta vez en la victoria del Santos Fútbol Club 2-0 sobre Coritiba. Triunfo que confirmó el ascenso del Pace al Brasil e Irao a falta de dos jornadas. El Escorpión suma 8 goles y 5 asistencias en 49 partidos disputados esta temporada. Según Sofascore, obtuvo la mejor valoración individual de todo el partido con 8.0. También en la Serie B de Brasil, Esli García anotó el gol de la victoria del Paisandú 1-0 sobre el Brusque. El ex-deportivo Tachira en 36 partidos en la temporada suma 12 goles y 4 asistencias a pesar de que no es titular todo el tiempo. En el torneo liguero, es el máximo anotador de su equipo con 8 dianas. En su cumpleaños número 28, los rumores del posible futuro de Jefferson Zavarino están más encendidos que nunca. Nuevamente, Ekrenko Nur afirma que el Sevilla, Valencia y Villarreal de la Liga de España estarían preparando una oferta de 12 millones de euros para fichar al extremo del Botafogo, que desde que llegó a suelo brasileño ha sumado 11 goles y 12 asistencias en 2024. Recuerden, estos son solo rumores, no hay nada confirmado. Kevin Kelsey probablemente salga del Cincinnati de la Major League Soccer el próximo mercado luego de que surgiera la noticia de que comprarán a un delantero por 15 millones de dólares. El vino tinto regresaría al dueño de su ficha, Shakhtar Donetsk de Ucrania, quienes decidirán si nuevamente cederlo o mantenerlo en el club. El lateral John Aramburu aseguró encontrarse bien luego de su salida apresurada en la victoria de su Real Sociedad 1-0 sobre el Fútbol Club Barcelona en la Liga de España. Ahora mismo se encuentra viajando a suelo venezolano para incorporarse a la concentración vino tinto. culminó la primera temporada de Dana Castellanos con el BFC de la máxima categoría del fútbol femenino de Estados Unidos. Siendo sinceros, la criolla no pudo ser protagonista. Marcó dos tantos y repartió una asistencia en 1.093 minutos jugados. En solo cuatro encuentros los disputó completos y en los encuentros decisivos, o se quedó en el banquillo, o por ejemplo en los cuartos de final donde su equipo quedó eliminado, la pinotinto entró de suplente en la prórroga. El delantero Eric Ramírez este lunes fue titular y salió sustituido en el entretiempo en la caída de Tigre 4-0 ante Defensa y Justicia en la Primera División de Argentina. Para culminar el video solo quería pedirte que me sigas en mis redes sociales que allí te estaré informando al instante de todas estas noticias. También puedes apoyar este proyecto donando a través de Paypal. Todos los links estarán debajo en la descripción. Y bueno, sin nada más que decir, hasta el próximo video. ¡Gracias!